La consejera de Economía y Hacienda ha presentado los datos de la contabilidad regional del cuarto trimestre de 2018. En los últimos tres meses del pasado año el Producto Interior Bruto de Castilla y León creció un 2,5%. La oferta en el sector primario y en la construcción experimentaron incrementos frente a la desaceleración en servicios y el descenso de la industria. También se redujo la aportación de la demanda interna al crecimiento del PIB y la contribución del sector exterior pasó de menos 0,4 a 0,1 puntos porcentuales. Podemos concluir que hay una desaceleración, que ha habido una desaceleración económica, que tenemos unas cifras muy importantes todavía de crecimiento, estamos hablando de un crecimiento muy superior al 2% y por lo tanto una economía todavía dinámica que está generando empleo, un empleo importante, un incremento del empleo del 2,8% yo creo que es un dato muy importante. Pilar del Olmo también ha hecho un resumen de la contabilidad regional del año 2018. Por quinto año consecutivo Castilla y León registra tasas de crecimiento positivas, a partir del año 2014 en todo caso son siempre crecimientos por encima del 2% y eso se ha traducido en incrementos del empleo, incrementos del empleo en todas esas anualidades donde crece la economía que hemos conseguido que haya ahora mismo 70.000 ocupados más que cuando empezó la legislatura. Esta consejería prevé que la economía de Castilla y León siga creciendo por encima del 2% en 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!